Vamos a leerlo todo, ¿no? A ver si después nos lo compra. Muy bien. Si alguien quiere aportar algo, hacerle alguna pregunta, aprovechemos, ¿eh? Le levantan la mano, la uno. Bueno, la idea es hacerlo abierto también, que si quieren hacer alguna consulta, algún comentario, bueno, que se pueda hacer, que se pueda hacer interactivo. ¿Alguien le pide un balazo al San Diego, ese que está cantando? Si, pero no se me da cuenta. Este me gusta mucho. Este se llama No sé qué pensar, está en la 39.